¿Quieres evitar accidentes con tus camiones pesados? Realiza estas inspecciones básicas que te van a permitir generar mantenimientos preventivos en el sistema neumático de frenos. ¡Vamos a verlo! Comencemos nuestra revisión con el origen del sistema neumático. Lo que produce el aire, que básicamente va a ser el compresor, recordemos que siempre va a estar pegado al motor. Y la línea por donde descarga ese aire, que debe de ir directamente al secador, debe de estar completamente libre para que pueda transmitirse el calor que trae hacia el exterior. Debemos de revisar que no esté flojo toda la parte, tanto superior como tampoco la parte inferior, debe de moverse, debe de estar completamente fijo a la estructura del motor. Siguiendo del otro lado, la línea de descarga debe de llegar directamente al secador y no debe de haber roturas, fisuras, ni nada por el estilo. Pasamos ahora a los tanques de aire, que deben estar perfectamente fijos y no deben de moverse a pesar de que haga una maniobra como esta. Deben de estar libres de fisuras y roturas. Ya que estamos en los tanques, realicemos una purga a ver si nos sale esta cantidad de agua. En este caso debemos de revisar el sistema del secador y lo demás. En la parte donde se lleva a cabo la fricción, que probablemente puede ser disco o tambor, debemos de revisar que no haya fisuras ni roturas y que esté todo en su lugar. Aquí podemos ver que no está todo en su lugar, porque tenemos un sensor que está roto su cable. Debemos de repararlo inmediatamente. Tenemos dos videos al respecto para el diagnóstico y reparación de este sistema. Acercámonos a observar el tambor y la balata. El contacto entre ambos no se puede ver, porque tenemos un tambor con ceja. Sin embargo, la balata todavía tiene vida. Tenemos un problema y otra cuestión adecuada. Hay que revisar las rutas de todas las cámaras. En este caso estamos viendo ejes traseros, donde tenemos lógicamente el par de mangueras de cada una de ellas. Las cuatro mangueras de servicio deben de ser de la misma longitud. E igualmente las cuatro mangueras de estacionamiento también deben de ser de la misma longitud, pero lógicamente entre ellas. No entre servicio y estacionamiento, sino dependiendo de cada uno de sus sistemas. Esto para evitar cualquier tipo de desbalance de frenado entre ruedas. Todas las mangueras deben estar en perfecto estado junto con sus conectores. También debemos revisar que las cámaras estén perfectamente fijas en sus soportes. Así como todos los componentes completos, como los tensores, con sus pernos, con sus chavetas, con sus horquillas, con tuercas y todo lo que pueda llegar a necesitar. Tanto en el eje trasero cámaras dobles, como en el eje delantero. Otra revisión que nos ayudará a tener seguridad en el vehículo es que estén operando los indicadores de baja presión. Oprimimos el pedal de freno para tirar aire, como se está viendo en este indicador, de tal manera que podemos verificar dos cosas. El primario está completamente independiente del secundario. Aquí lo podemos ver y dispara en el momento en que llega a una presión baja, lo que corresponde a la alarma tanto acústica como visual. Podemos seguir aplicando presión de frenado, que se ve en este manómetro, hasta que dispara la presión baja del secundario. Esta prueba la hicimos con el motor apagado. Pero si el motor está encendido, entonces el compresor debe recuperarse y debe de apagar la alarma porque está cargando. En resumen, debido a que el sistema neumático de frenos es uno de los más importantes en cuanto a la seguridad activa, es necesario generar revisiones y un mantenimiento preventivo al mismo. Este lo podemos separar en dos secciones. Revisiones mecánicas de todo lo correspondiente a que los componentes estén colocados en su lugar, sin que les falte nada, sin que vaya a caerse en ningún componente y que estén fijos y haciendo su trabajo. Toda la parte mecánica, desde el compresor, el secador, las mangueras, el soporte de las válvulas, hasta el freno de tambor o disco, dependiendo del que traiga el camión. Y por el lado de la parte neumática, es importante que todas las válvulas hagan su trabajo correctamente, junto con que tengamos un sistema que esté limpio, tanto de aceite como de agua, dándole mantenimiento correcto a lo que es el secador de aire, el cual se recomienda que se cambie a los 90 mil kilómetros o al año, o incluso antes, si es que se está produciendo una gran cantidad de agua y aceite, que podemos llegar a necesitar o revisar algún otro cambio de componente o reparación. Hay quien dice que es bueno hacer una purga diaria, y puede ser. Inclusive, hay algunos sistemas que te permiten que tengas una válvula que esté haciendo la purga de manera automática. Todo esto, siempre y cuando hagamos las revisiones periódicamente, aunque esté todo esto colocado, porque también estos componentes van a llegar a necesitar su mantenimiento. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que te haya sido de utilidad. Por favor, suscríbete, dale like, también clica en la campanita, y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y en las plataformas de podcast.